Bueno, antes que nada la primera recomendación que te daría es que agarres y vayas a ver un quinesiólogo o a un médico especializado para agarrar y tratar tus problemas o lesiones. Porque las recomendaciones generales en sí te van a ayudar, pero hasta cierto punto. Y siempre es mejor que alguien te haga una evaluación específica y te diga exactamente qué te conviene según tu caso. Dicho esto, recomendaciones generales. Descansa no solo el cuerpo, sino la cabeza. Muchos se enfocan en la lesión misma y no en que quizás están todo el fucking día, toda la semana estresados o estresadas. Tienen muchísima ansiedad y todo eso hace que el cuerpo no pueda recuperarse porque está en modo estrés. Y todo lo que son funciones de reparación no las hace. Por eso también digerís más la comida, te cuesta dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que te recomendaría que sí que para los adictos al gimnasio es medio complicado es ir despacio, sobre todo cuando estás retomando. Que yo los entiendo porque uno se ceba en el fucking gimnasio y le mete duro. Pero el ideal es ir de a poquito tanteando cómo está ese miembro que te lesionaste. Y a partir de cómo lo vas sintiendo, ir aumentando la carga y la intensidad. Y a la primera señal de dolor o molestia, dejar todo y no joder más. Y recurrir a la primera recomendación. Y por último, dale mucha bola a la comida. Trata de no comer comidas acidificantes, como muchas carnes, productos procesados, lácteos. Y anda más por las comidas naturales y alcalinizantes. Que favorecen mucho los procesos de reparación del cuerpo. Como por ejemplo los vegetales, las frutas, las legumbres. Así que eso es básicamente todo, espero que te haya servido y eso, a seguir haciendo que pase.